Los presidentes de Aras Nacionales en la Victoria protestaron por la deplorable condición de la carretera que comunica con el sector Mal Nombre. Los quejosos quemaron gomas, regaron basura y colocaron palos y otros materiales en el medio de la citada vía. El dirigente comunitario Luis Rojas fungió como vocero del grupo y llamó a las autoridades a condolerse de esta zona. Los afectados aseguraron que se mantendrán en pie de lucha hasta que sean atendidas sus demandas.